... Seguir las enseñanzas y las huellas del Señor. La comunidad franciscana se reunió con las comunidades religiosas de Tierra Santa y los cristianos locales en la Iglesia de San Salvador de Jerusalén para la fiesta de San Francisco de Asís. Las parroquias y los colegios franciscanos celebraron la fiesta de San Francisco de Asís con la oración, el inicio de actividades pastorales y la organización de actividades culturales y deportivas en presencia del custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón. La Sagrada Escritura es el verdadero maná de cada día. En Jerusalén, la apertura del año académico del Estudium Biblicum Franciscanum y del Estudium Theologicum Jerusalimitanum. En palabras de Fray Frédéric Manz, la importancia de los retos que hacen crecer y despertar la creatividad y la importancia de los valores. El 24 de septiembre, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la Santa Misa para celebrar el 24º aniversario de la fundación de la Casa del Niño de Belén, con la participación de un grupo de sacerdotes. Fray Amjad Sabara, fundador de la Casa de Muchos Niños y Cieles. La comunidad franciscana se reunió con las comunidades religiosas de Tierra Santa y los cristianos locales en la Iglesia de San Salvador en Jerusalén para la fiesta de San Francisco. La fiesta del santo fundador comenzó con las primeras vísperas del 3 de octubre, presididas por el custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón. En esta ocasión, un momento muy emocionante cada año es el recuerdo del tránsito del santo de Asís al cielo. La celebración tuvo lugar en presencia de las diversas comunidades cristianas de Tierra Santa y del nuevo anuncio para Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, el arzobispo Adolfo Tito Illana. Siguiendo la enseñanza y las huellas de Nuestro Señor Jesucristo, fue el tema de la homelía de Fray Francesco Patón, quien recordó el octavo centenario de la regla no bulada, que en palabras del custodio propone una nueva forma de vida según el Evangelio, es decir, una forma concreta de vivir la vida cristiana. Durante la celebración, 19 frailes de distintas nacionalidades renovaron sus votos, es decir, se comprometieron públicamente a responder a la llamada del Señor. Francisco de Asís, sintiendo que la hora de la muerte era inminente, llamó a sus amados hermanos e hijos para que cantaran las alabanzas al Señor con el alma gozosa, por la proximidad de la muerte, es decir, de la vida verdadera. Desde 1226, cada 3 de octubre al atardecer, los franciscanos reviven estos momentos, no como una vigilia fúnebre, sino como el tránsito bendito de San Francisco de esta vida terrenal a la alegría del Eterno. En palabras del custodio de Tierra Santa, la alegría de los nuevos hermanos de las diferentes nacionalidades que han renovado sus votos. Es verdad que el sueño de San Francisco se hace realidad, se sigue cumpliendo a lo largo de los siglos. El sueño de San Francisco es el de una fraternidad que sea capaz de acoger a toda la humanidad y también a toda la creación. Y por tanto, ver a los jóvenes hermanos aquí en Jerusalén, que vienen de prácticamente todos los continentes y de muchos países diferentes del mundo, es para mí una señal de que el sueño de San Francisco sigue siendo hoy una realidad. Para ellos, es una experiencia formativa extraordinaria, porque la experiencia formativa internacional crea una gran apertura mental, ayuda a superar los perjuicios y estereotipos que encontramos en nuestras culturas. Y yo diría que también ayuda a prepararnos para avanzar hacia un futuro. Ese será el futuro de un mundo global. De ahí la posibilidad, también a nivel global, de fomentar una fraternidad universal. En la mañana del 4 de octubre, todos se unieron nuevamente a los franciscanos para la misa solemne. Estaban presentes en la celebración Monseñor Pier Batista Pizzabala, Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Jacinto Bulos Marcuzzo, Yaser Ayash, Vicario Patriarcal Greco-Católico Melquita, y Mariacume Frem Semán, Exarca Patriarcal Siro-Católico de Jerusalén. También participaron en la Solemnidad de San Francisco de Asís Monseñor Mauro Lali, consejero de la Anunciatura Apostólica en Jordania, y el padre Natale Albino, secretario de la Anunciatura Apostólica en Israel. Los cónsules generales, René Trocraz, cónsul general de Francia, Giuseppe Fedele, cónsul general de Italia, Alfonso Lucini Mateo, cónsul general de España, Wilfred Pfeiffer, cónsul general de Bélgica, Evangelos Blioras, cónsul general de Grecia, y Diane Corner, cónsul general del Reino Unido. Junto al custodio de Tierra Santa estuvieron presentes Fray Dobromir Jastal, vicario de la custodia, Fray Marcello Chiquinelli, superior del convento de San Salvador, y unos 60 sacerdotes franciscanos y de diversas comunidades. La celebración fue presidida por el prior del convento de San Esteban, el domínico Fray Martin Statzak, tradición que es signo de comunión entre las dos órdenes, que también se repite con motivo de la fiesta de San Domingo, fundador de los domínicos. Tanto la orden franciscana como la dominica tenían el mismo objetivo de vivir en la pobreza. Los franciscanos de dar testimonio de pobreza y los domínicos de predicar el Evangelio como pobres predicadores para convencer al pueblo, a los fieles de la iglesia. Y es por eso que las dos órdenes fundadas en el mismo periodo son amigas. Aunque la teología ha ido un poco por otros caminos, esto no perturba la amistad entre las dos órdenes. En la fiesta de San Francisco, la custodia, tiene también novedades. Con gran alegría y con el apoyo de la custodia de Tierra Santa y en nombre de todos los frailes franciscanos de Oriente Medio, anunciamos el lanzamiento de la colección de cantos franciscanos en árabe con el título Rabi Wa Elahi. La colección incluye nueve canciones originales inspiradas en los escritos de San Francisco. Esperamos que estos cantos sean un instrumento de oración que nos acerque a Dios y que a través de ellos podamos orar y cantar las mismas palabras de San Francisco, haciendo que sus palabras también sean nuestras. ¡Feliz fiesta de nuestro seráfico Padre San Francisco! Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori eterba. Con motivo de la fiesta de San Francisco, el Christian Media Center propone un especial titulado La relevancia del mensaje de San Francisco de Asís, diálogo con fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. La alegría y el entusiasmo invadieron las escuelas y parroquias de las iglesias franciscanas, con motivo de la fiesta de San Francisco de Asís. En la ciudad de Ramle, la Iglesia de los Santos Nicodemo y José de Arimatea contó con una multitud llena de fieles para celebrar con alegría la fiesta y el inicio de las actividades pastorales presentadas por el Consejo Parroquial, los Scouts de Tierra Santa, la Juventud de San Francisco, con la Escuela Dominical, el Coro y la Legión de María. Todas estas actividades expresan la voluntad de la parroquia de que los cristianos sean miembros vivos de la Iglesia, porque nuestra parroquia no es una parroquia ociosa, sino que quiere ser una parroquia viva, eficaz y ser un ejemplo para todos. La misa fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, junto a los frailes Abdel Masih Fahim y Sebastián Mata. En su homilía, comentando el pasaje del Evangelio, donde Jesús glorifica al Padre porque escondió la sabiduría a los doctos y sabios y la reveló a los niños, Fray Patón dijo que el niño confía ciegamente en su padre y que debemos imitar a los niños en nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. San Francisco de Asís supo hacerse niño y confiar en él todos los días de su vida. Durante la misa, los nuevos miembros de la Juventud de San Francisco recibieron la insignia Tau y también fueron bendecidas las banderas de los Scouts de Tierra Santa, que se han unido recientemente a la Organización Scout Católica en Israel. Al final de la misa, los celebrantes intercambiaron felicitaciones por la fiesta, en un ambiente alegre. En la Escuela Terra Santa Betjanina y Helen Keller, para personas ciegas y con discapacidad visual, los estudiantes estudian en un entorno de aprendizaje compartido, para crecer en un ambiente natural. Allí, la celebración del Día de San Francisco incluyó momentos culturales y artísticos, poemas, bailes y canciones, presentados por los niños con ropas brillantes, con alegría y entusiasmo. La celebración también puso punto y final al extenso trabajo de restauración de la escuela, inaugurada por Fray Patón para la ocasión. Hemos renovado toda la escuela, los patios, los suelos, todo. Este piso en el que estamos ha sido remodelado. Los niños ahora viven en un lugar ordenado, en una escuela ordenada y bien equipada, con varios patios, aulas, espaciosas y limpias, todo lo necesario para nuestros hijos. Venir a esta escuela, Terra Santa, es algo muy bonito, especialmente después de abrir las inscripciones, porque había muchos inscritos. La escuela se distingue por nuevos departamentos con amplios espacios y terreno. Hay espacio para grandes actividades, y el nivel de educación también es muy bueno. Fray Patón afirmó que los valores que reciben los alumnos en la escuela están en sintonía con lo que pide el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, ya que los alumnos cristianos y musulmanes conviven en una hermosa armonía y los profesores cristianos y musulmanes trabajan codo con codo. Añadió. San Francisco estaría muy, muy feliz de ver lo que hemos visto esta mañana. Escuchar la oración por la paz, orar juntos, Señor, hazme un instrumento de tu paz, y escuchar la experiencia, la historia de su vida, de dos niños musulmanes con discapacidad visual, escuchando esa canción de Francisco, ve a reparar mi casa. En el Colegio de Tierra Santa de Belén, las celebraciones del Día de San Francisco duraron tres días, durante los cuales se organizaron actividades deportivas y culturales, entre las que había un espectáculo presentado por los alumnos sobre la vida de San Francisco y su encuentro con el sultán Alcamil. Los alumnos también confeccionaron medallas de madera en el centro pizzirilo, en las que estaba grabada la oración de San Francisco, oh Señor, hazme instrumento de tu paz. El padre Faltas destacó el gran papel que ha desempeñado la escuela en el proceso educativo durante cientos de años y señaló que es la escuela más antigua de Oriente Medio. La fiesta de San Francisco de Asís es una oportunidad para prestar atención a la buena semilla plantada por San Francisco, que se ha convertido en un gran árbol que da frutos frescos y variados. Este 5 de octubre, profesores, alumnos y colaboradores del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén y del Estudium Teologicum Gerosolimitanum se reunieron en la Iglesia de San Salvador, sede de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén, para la celebración solemne de la apertura del curso académico 2021-2022. La misa fue presidida por Frédéric Manz, profesor emérito que aún hoy colabora con el Estudium Biblicum Franciscano. En su homilía, Fray Manz subrayó la importancia del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios que es vida. También recordó el mensaje de San Francisco a San Antonio. San Francisco es una gran intuición fundamentada en el retorno a la esencialidad del Evangelio, como una reforma real de la Iglesia. Responde a la petición de algunos de sus frayas, que desean estudiar teología evangélica, para comprender mejor la Escritura. San Francisco la escribe a Antonio. Podéis estudiar con la condición de no extinguir el espíritu de santa oración. Se estudia y se reza. Se estudia de rodillas. La Sagrada Escritura no es como la literatura clásica, sino que es la palabra de Dios, que nos ha sido transmitida a lo largo de los siglos, y por tanto es necesario tener una gran reverencia por la Sagrada Palabra. En palabras de Fray Manz, la importancia de los retos que hacen crecer y despertar la creatividad y la importancia de los valores. El mundo de hoy no puede seguir adelante si no encuentra valores. Y los valores más importantes están en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el verdadero maná de cada día. Fray Rosario, decano del Estudium Biblicum Franciscanum, habló de la gracia de recibir estudiantes de todo el mundo. Es un año especial porque finalmente hemos podido retomar las lecciones presenciales. Esto es importante para los alumnos, pero también para los profesores, porque pueden seguir personalmente a cada alumno. Hemos tenido el placer de tener estudiantes de todo el mundo este año, aunque pocos. Los nuevos miembros provienen de América del Sur, África, algunos del Lejano Oriente y Europa. Se dan todas las condiciones para que el año se desarrolle pacíficamente y se puedan retomar las lecciones como se hizo antes de la pandemia. Tenemos un método, un programa bastante rico de actividades paralelas. Veremos un poco cómo van las cosas y sin duda que también tendremos que seguir las disposiciones de las autoridades legales. Fray Rosario ha explicado los desafíos, pero también los puntos positivos de las lecciones en línea. Hemos podido experimentar que existen límites en las clases online, pero se puede enseñar. Los estudiantes pueden aprender. Hay mayor autonomía. Necesitas tener un poco de imaginación en el estudio, pero puedes comunicarte. La situación nos hizo comprender el potencial de estos medios de comunicación. Para hacerles una experiencia de la potencialidad de estos medios de comunicación. Estoy más feliz aquí que en casa. Mi nombre es William Narraya. Estoy en cuarto grado. Viene aquí a la casa del niño para jugar, ser feliz, estudiar y formar parte de una familia. En primer lugar, agradezco al Señor y le digo a los trabajadores, padres, monjas y educadores, gracias por criarme. No, gracias a Dios. Vivir arropado por una familia en un entorno seguro y limpio. El acceso a la alimentación, la atención médica, la educación, el juego y el descanso. Son los derechos más básicos de los niños garantizados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia. Durante 14 años, la custodia de Tierra Santa a través de la Casa del Niño en la ciudad de Belén ha ofrecido un cálido refugio en el que toda criatura marginada o expuesta a difíciles condiciones sociales es acogida entre sus muros. La Casa del Niño aquí en Belén para nosotros los frailes de la custodia de Tierra Santa es más que una simple actividad. Estamos en la ciudad donde el Hijo de Dios se hizo niño y Belén es la ciudad del Niño Jesús. Tenemos aquí, por tanto, una iniciativa, una actividad y un trabajo al servicio de los niños que se enfrentan a mayores dificultades a nivel familiar y social. Debemos recordar siempre lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio. Lo que hiciste a uno de estos más pequeños de mis hermanos, me lo hiciste a mí. A uno de sus fratelles más pequeños lo hemos hecho a él. Esta casa envía un gran mensaje a esta ciudad donde nació Jesucristo. Todo lo que a nuestros hijos les falta en sus hogares, ya sea a nivel educativo, económico o social, lo proporciona este hogar. Y su función es como la de los padres. Estamos tratando de hacer crecer a las nuevas generaciones en esta ciudad. El 24 de septiembre, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la Santa Misa para celebrar el decimocuarto aniversario de la fundación de la Casa del Niño con la participación de un grupo de sacerdotes, Frayam Japsabara, el fundador de la Casa, y un gran número de niños y fieles. Hemos pasado por un periodo muy difícil. Hemos vivido la pandemia y sus grandes desafíos. Realmente espero que nuestros hijos sientan que nos preocupamos por ellos, que los queremos y que hay personas que los ayudan y que siempre están a su lugar. Al término de la celebración, la Misión Pontificia de Jerusalén, la Asociación Proterra Santa de Belén y la Custodia de Tierra Santa firmaron un convenio para restaurar la cocina de la Casa del Niño. Nos gustaría que este lugar fuera un lugar donde los niños puedan crecer en paz, encontrar un ambiente familiar, en el que ser acogidos, acompañados, amados. Un ambiente donde puedan ser acompañados también en sus estudios, quizás a veces para compensar alguna deficiencia en algunos temas. Yo diría, sobre todo, vivir la familia como hermanos, porque con otros niños como ellos comparten esta misma experiencia. La infancia es la historia de un sueño y en el hogar del niño, la Custodia de Tierra Santa custodia este sueño con las llaves de la misericordia, la generosidad y la entrega. ¡Gracias!